Ya sé dónde mataron a Ingrid, la mataron en casa de Ingrid, ¿alguien de esa familia la mató? Como descubro que sospecho, nunca lo atraparemos. Hay que tenderles una trampa y quien caiga en ella será el culpable. Ha llamado a un hombre que sabe quién mató a mi hija y que tiene imágenes. Me ha pedido que le deje el dinero en el contenedor donde la encontraron, que después me dará las imágenes. Tengo una hora. Ha llegado un recién. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Te lo digo o lo miras tú? No puedo mirar. Sí puedes. Tu hijo es un completo descerebrado. Ha caído en la trampa. Se ha largado con el dinero. Lo voy a matar. Hemos de ocultarlo, casaremos. ¡Suéltame! Calma, no se nos escaparán, lo demostraremos. ¿Cómo quieres que me calme? Ese hombre ha matado a mi hermana. Vas a seguir fingiendo delante de Jailín como está ahora. Sé discreto, sigue consolándola. A veces la verdad no basta. Solo la sabemos nosotros dos. Y no importa hasta que no lo demostremos. Lo tenemos. Hemos localizado a Chinar en otro sitio a la hora del asesinato. Te lo agradezco. No te ha rendido. Eres una buena abogada. Calla ha liberado a Chinar. Nuestra hija está bajo tierra, pero el asesino está tan tranquilo en su casa. ¡Haz algo! Le cargaremos el muerto a otra persona, pero aquí. Lo sabe todo. Lo de los cepillos, nuestras investigaciones secretas. ¿Te procesan? No tiene pruebas. Depende de tu declaración. Yo no voy a mi dinero. No puedes contarse. Perdería mi título. Tampoco puedo mi dinero. Sí puedes. ¡Deja a un lado las reglas! ¿No tienes corazón? ¿Cuándo harás? Antes de medianoche. ¿A dónde vas? Voy a darme una vueltecita.